La Procuraduría de Justicia busca al cómplice de Misael Aragón Paz, involucrado en el sangriento intento de asalto a pasajeros de un vehículo de transporte turístico de la empresa Chihuanos, donde el elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, José Ordaz Ramírez, dio su vida al enfrentar a los delincuentes. Misael Aragón Paz, originario del Distrito Federal, único detenido relacionado con los hechos registrados cerca de la población de San Pedro Totolapan, ha revelado a las autoridades la identidad y probables puntos de ubicación de su cómplice. El agente investigador viajaba en el vehículo asaltado por delincuentes, pues se dirigía a cumplir un cambio de adscripción. Los dos sujetos que tomaron por asalto a los pasajeros atacaron con disparos al agente investigador, quien alcanzó a repeler la agresión e hirió a uno de ellos, que fue capturado minutos después. El policía fallecido en cumplimiento de su deber era originario de Tonameca, Pochutla. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.